Es que es un egoísta. Es un egoísta, solo se importa a sí mismo. Sí, mi amor, pero por favor, tranquilo, tranquilo, que me estás espantando, ¿ok? Manuel, se ha quedado de ir tu papá con Camacho contra mano. Me habló muy feo y yo mejor me escondí en el baño. Manuel, ¿me pasó? Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Cuidado! A ver, voy a dar los recuerditos, ¿eh? Uno solo por familia. Es que no hice muchos. Gracias. Venga. A ver, ahorita le digo para... Traje unos recuerditos. Digo, para que recuerdes el día de hoy. Y otro para Carlos, porque se me hizo raro no verlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos mucho trabajo en la oficina. Y, bueno, como Daniela y David son padrinos, pues nos dijo que viniéramos y él se ocupaba de todo. Ay, qué bueno. Me parece una causa muy noble de su parte. Sí, sí, él es muy noble. También es muy maduro y muy trabajador. Pues qué bueno, ¿no? Porque es como tú, ¿no? Igual a ti, nada más que en hombre. Con mujer, con mujer, son igual, ¿no? Felipe, no entiendo a qué viene tu comentario. No, 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 es en buena onda, digo, porque él es como tú. ¡Atención todos, por favor, que tenemos una súper noticia! A ver, chiquitines. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Pues es la noticia del año. ¿Qué? ¿Te ganaste la lotería? Pues digamos que no me gané la lotería, pero sí me gané la lotería del amor y nos vamos a casar, Salvador y yo. Ay, Virgen, santísima felicidad. Ay, Virgen, gracias por hacerme el milagro. Gracias, café. Gracias. Ay, ¿cómo crees? Mamá, mi felicidad. Se va a casar tu abuela, se va a casar tu abuela. ¡Guau! ¿Y cuándo es la boda? Hasta mañana, hasta mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Pero, ¿pero cómo? ¿Dónde, cuándo? Bueno, primero una disculpa, Josefina, porque te debí haber pedido la mano de Jenny y lo debimos haber hecho con tiempo y todo, pero es que si nos tardamos más, la Jenny se arrepiente, o sea, ya la conozco. No, no, es que a mí también. No quiero que pase en un minuto más para no estar lejos de Salvador. Sí, y tengo un amigo en el registro civil, ya sabe, jueces de lo civil, y mañana mismo nos casa, encontramos un espacio. Pero de pérdida me hubieras dejado desempolvar el vestido. ¡Ah, una vez! Una semana de tintorilla. Sí, ya estamos así con... Muchas gracias otra vez. Papá, papá, ¿estás bien? ¡Cálmate! Ni se te ocurre enfermarte justo ahorita que todavía no hemos acabado con Gabriel, ni la fotógrafa, ni el bastardito que ahora es el heredero de todo lo que era mío. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que tu hijo es un traidor, cobarde, poco hombre. Eso es lo que pasa. No hables así de Manuel. ¡No lo defiendas! ¡No me vuelvas a tocar! No, no me toques una vez más de tu vida. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa o le hablo a la policía y te acuso por maltrato, Rogelio! ¡Lárgate, fuera! Me voy con gusto. ¡Mamá! ¿Estás bien? Elvira me dijo que le venderá sus acciones a Gabriel, pero mientras eso sucede me temo que Rogelio va a seguir con su plan de la fusión. Legalmente no es posible, Carlos. Bueno, aunque todos conocemos a Rogelio puede hacer cualquier trampa. Tenemos que estar atentos. No puedo creer que te hayas enfrentado a tu padre, Manuel. El problema ahora es que piensa que Camila y yo planeamos todo con Elvira. ¿Entonces Camila está en peligro? Sí. Sí, sí, sí. Estoy muy asustada, la verdad. No, no te preocupes. No estás sola. El hecho es que el juicio de Gabriel es en unos días y todavía necesitó pruebas contundentes de que Rogelio quiere quebrar a la cervecería Rubio. Eso sería motivo suficiente para sentarlo frente al juez como el sospechoso principal de la muerte de Francisco. Yo tengo pruebas para demostrar que mi padre siempre estuvo en contra de los intereses de la empresa. Conozco un caminero que está al tanto de cómo él boicoteaba la entrega de la cerveza. Si le ofrecemos protección, eso podría funcionar, ¿no? Sí, eso sería de gran ayuda. Si es que Gabriel logra llegar al juicio. Rogelio está acorralado y es capaz de hacer cualquier cosa. Tengo que aprovechar el tiempo que me queda porque yo no sé si mañana voy a amanecer. Ramón, Jenny se casa mañana y tienes que amanecer, ¿sí? Sí o sí. ¿Me entendiste? Memo, quiero pedirte un favor. Si yo no amanezco mañana, quiero que hables con todos y les diga, les digas que lo que yo quería que Felipe entregara a Jenny. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El dueño del departamento, señora. Camila, aquí, Camacho, mi brazo derecho la va a llevar a un hotel de lujo con todos los gastos pagados. Camila. Mamá. Mamá, es que era una sorpresa, mamá. No, no. Te lo juro que te va a encantar. Te lo juro. Todo es tuya. Te lo juro que te va a encantar. En las manos, señora. Te lo juro que te va a encantar. Mamá, te lo juro que te va a encantar. No, Camila. Vas a estar bien. Te lo juro que vas a estar bien. Te lo juro que yo no sabía que Manuel había hablado con David Y que había desencadenado todo con David Te lo juro, por favor, tienes que creer ¿Sabes de qué me enteré? ¿Por qué me enteré? ¿De que tú eres la que ha estado protegiendo a Gabriel en la cárcel? ¿Para que no lo maten? Que tu hermanito es el infeliz que se ha encargado de ese trabajito No te vayas, Manuel Quédate, ya no está tu papá Mire, yo le prometo que conmigo va a estar bien Vaya, mamá, Dios, deja que se vaya Nunca debiste traicionar a mi papá Tú cuídate mucho, Paula Y ya no te dejes influenciar más por él Estás muy mal, Manuel Lo único que está tratando de ser mi papá es justicia por esta familia Pues yo no creo en ese tipo de justicia Y además su poder ya está empezando a tambalear Me imagino que ya sabes que hoy Gabriel fue a bautizar a su hijo ¿Cómo es que te atreviste a traicionarme? Porque Gabriel es más hombre que tú No eres más que una rastrada, pero ahora sí te vas a llevar la lección de tu vida Estúpida perro Ay, no dormiste nada, corazón Ven, vamos a tu cuarto Te acompaño para que descanses Me quedo contigo No, no, mamá Todo está mal Ya pronto es el juicio de Gabriel y si él sale en libertad Va a tener un final feliz junto a Juana y... Y a su hijo Y eso yo no lo voy a soportar Te llevo al doctor para que te den algo y que te tranquilicen No necesito ningún doctor, mamá Lo que necesito es que Gabriel lo pierda todo, ¿no lo entiendes? Paula, necesitas algo para tu ansiedad No estás bien en mi vida La ansiedad es tu culpa, mamá Por haber corrido a mi papá de la casa ¿A dónde vas? Paula Paula, espérate, por favor Paula No te vayas a Chiquén, Paula, por favor Ay, no, es que yo no le tendría que haber dicho a Salvador de casar No soy... O sea, mamá Ni siquiera tengo un vestido para casarme Ay, bueno, mi hijita, pero va a ser algo sencillo No, qué sencillo ni que nada Yo si me caso me voy a casar con un vestido blanco, bonito O sea, claro, de blanco, mamá, de blanco Mmm, hijita, para el historial que tienes te puedes casar en multicolor Ya ni la fría eres tú tampoco Párale, Josefina Sosa, ¿eh? Que tú te casaste de blanco y empanzonada de mí Mami, yo digo que te cases como tú quieras Si quieres con corona y velo te vas a ver preciosa Ay, qué sencillo, mi amor Sí, es tu día Bueno, está bien Ya que Salvador se va a encargar de todo, incluida la comida Vámonos a la lagunilla que yo te regalo tu vestido Pero ahorita no me voy a ganar ¿En serio? Venga, mamá, miéntate que se arrepienta, ¿eh? No, sí, 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 me voy a lavar los dientes Me lavo los dientes, usted se relojó No tal, todavía hay gas Yo les ayudo con todo lo demás Oye, ¿qué creen? ¿Qué? Papá, ahora sí, se comió todo Se comió re bien Ay, qué bueno, hijo Esa es una señal de que hoy va a ser un gran día Váyanse tranquilos ¿Qué vamos? Nosotros aquí arreglamos Voy a comprar el vestido de novia de Jenny a la lagunilla Ahora nos vemos Jenny, apúrate que quiero usar el baño ¿Qué? Bueno, sonreo ¿Qué estamos soñando? ¿Qué estamos soñando? Lo siento mucho, Gabriel Ya no te voy a poder retener aquí en la enfermería ¿Qué? Una enfermera suplente Comentó que ya estaba recuperado Y el director inmediatamente ordenó que se reincorporara a la población general Lo siento mucho Es que ibas a ver al abogado de Gabriel, ¿no? Para que ya esté... Sí, sí, de hecho ya tiene que llegar en cualquier minuto Te iba a pedir, si no le puedes echar un ojo un ratito Ay, sí Sí, yo encantada Se acaba de comer, está dormidito Ay, pues, ¿sabes qué? Hasta me lo voy a llevar al parque porque iba a ir a dar una vuelta Así que, pues, ve, ¿no? Ahorita que se despierte todo lo bonito Sí, mira, sí Ay, mira, acaban de llegar Hola Ay, mira, sí ve el parquecito y las cositas, ¿no? Bueno, bueno, ahora le va Pero rápido, ¿no? Sí, sí, sí Sí, no se tarde mucho y... No, nada, nada Bueno, ya sabes que... Ay, sí, le va a encantar Yo te aviso todo, ¿eh? ¿Me lo cuidas? Sí, no nos tardamos Es rápido Bueno, nada Bye ¿Me avisas, sí, cualquier cosa? Sí, sí, sí Ok Ya, perdón Hola, Juana ¿Qué tal? Hola, pásale Juana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Nervioso? Hola, Juana Hola Gusto verte Igual, pásenle, pásenle Permiso Oye, yo sé que ya te urge ver a la novia, pero no está Oye, no habrá oído, ¿verdad? ¿Por qué? No, va a buscar su vestido de novia Ah, muy bien Así que más vale que vengas trajeado Sí, no, claro Voy a poner traje así, le voy a pedir una corbata, licenciado Hicimos una cita para venir a verte juntos los dos Sí, pues, si le soy sincera, estoy muy nerviosa, la verdad Estamos a dos días del juicio de Gabriel No, no, no te preocupes que todo va a salir bien No, 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 no Juana, también necesitamos que por favor testifique sobre todo lo que viste en la noche de la fiesta aniversario de la cervecería Rubio. Claro, claro. Bueno, pues aquí está todo lo que me pediste, Chava. Los zapatos que usé esa noche, todo. Gracias. Con lo que te cuelgas la cámara, el soporte. Y sí, ¿servirá después de tanto tiempo? Claro que va a servir. Tuviste sangre esa noche y estamos buscando pruebas. Salvador me comentó sobre una memoria de tu cámara que nunca le entregaste. Sí. Bueno, lo que pasa es que la última memoria que usé esa noche, pues nomás me doy con ella, no sé dónde está. Sí, sí, es muy importante. Échale una buscada, revuelve tus cosas, tu cuarto, por favor. Sí, lo voy a hacer, lo prometo. Hola, don Memo. Hola, Margarita. ¿Cómo están? Ya estamos listos para la celebración, ¿verdad? Sí, no vaya a faltar, ¿eh? No voy a para allá. Por eso a ver las cuares. Hola. Hola, ¿qué tal? Hermoso viejo, ¿eh? Te hice un tecito. Gracias. Ya no te quise despertar ayer porque te quedaste profunda en el sillón. No sé nada de mi mamá. No sé si Camacho le hizo algo, no sé dónde está. No, tranquila. A ver, ya viene Claudio para acá y viene a hablar contigo. Pero, Enriqueta, Rogelio se enteró que yo protegía a Gabriel con la ayuda de mi hermano. Está en la misma cárcel que él. En este momento los dos corren peligro. Tranquila. No, 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 no. En cuanto al testimonio, no te preocupes que antes de ir vamos a practicar con algunas preguntas. Lo importante es que siempre respondas con la verdad y mantengas la calma. Ok. Ahora, si me disculpan, tengo que irme, detective. Gracias. Gracias por todo. Gracias por venir. Sí, perfecto. Hasta luego. Buen camino, licenciado. Gracias. ¿Ese chaparrito está dormido o qué? No, salió a dar un paseíto con Margarita. ¿Ellos dos solos? Sí, sí, sí. Ella es muy buena con los niños. Sí, sí, nada más que, aunque usted desconfíe en la gente del barrio, no, no, no saques al niño sino un protocolo de seguridad. Es lo mejor. Sí. Ah, ok. No sabía. ¡Se subió al sinfragantil! ¡Me inventaste, capitón! ¡Sí me sacaste de hoy! ¿Qué haces? Es que ando buscando las flores porque doña Josefina quiere que la casa quede muy bonita y no sé qué. Y, ay, está bien barata, oye. Sí, pero aguádate que tú tienes mucha chama en nuestra empresa. No te puedes andar distrayendo, comprando flores y paseando a Lalito. Bueno, sí, sí la voy a hacer, ¿eh? No te creas. Ay, mira qué lindo me queda. ¡Órale! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.